La comisionada residente y copresidenta del Caucus Bipartita de Endometriosis del Congreso de Estados Unidos, Jennifer González, revela en exclusiva a MSP la agenda congresional para curar la endometriosis a través de la investigación, la concienciación y la atención médica equitativa. Sino que esta vez vamos a estar entrevistando a la comisionada residente Jennifer González. Hay muchas mujeres que no saben que tienen endometriosis, que están visitando médicos y médicos sin saber qué es lo que tiene la endometriosis. Necesita ser investigada. Estamos hablando del 10% de las mujeres de todo el mundo padecen de esta enfermedad. A nivel de los Estados Unidos estamos hablando casi de 7 millones de mujeres y niñas. Y se solidariza con las pacientes puertorriqueñas. Y según estudios bien recientes, cerca de 50.000 de ellas luchan con endometriosis en Puerto Rico. No te pierdas la entrevista exclusiva con Limari Suárez por MSP, la revista de los médicos, pacientes y profesionales de la salud en Puerto Rico.